Bueno, buenas tardes con todos los presentes. Como dijo mi antecesor, soy Daniel Cárdenas. Voy a dictar una charla que se trata sobre la herramienta EclipseVirt. Lo que vamos a tratar en este webinar va a ser un pequeño taller de introducción a la herramienta de reportería como tal. Bueno, de mi parte vuelvo a mencionar, soy Daniel Cárdenas, trabajo en la empresa SaviaSoft, soy arquitecto del software, soy especialista en automotrización de sistemas. Parte de la automotrización de hacer sistemas justamente y software en general es un punto clave la parte de reportería de datos. Todos los clientes en general, todos los software necesitan arrojar datos de una manera ordenada, visual, fácil de entender para el usuario, inclusive gráfica. Entonces, una de las herramientas que nos permiten hacer este tipo de visualización es justamente EclipseVirt. Voy a pasar, voy a mostrar aquí un poco el contenido de esta charla. En primer lugar vamos a ver una pequeña introducción. En segundo punto vamos a ver la arquitectura de la herramienta EclipseVirt. En tercer lugar vamos a hacer, voy a explicar cómo realizar la instalación. Y luego voy a explicar de lleno ya conceptos propios de EclipseVirt, que son datasources, que son datasets. Vamos a crear, bueno, no solo un reporte, vamos a crear al menos unos dos reportes de ejemplo. Vamos a ver cómo exportar estos reportes a los diferentes tipos de datos, como HTML, aquí está mal, HTML, PDF, XLS, CSV. También vamos a ver una parte que es la instalación del viewer, que es el servidor ya de VIRT como tal. Vamos a ver también highlights, que son resaltadores de nuestros reportes. Vamos a ver agregaciones de grupos. Esto me va a ir entendiendo en el transcurso de esta charla. Gráficos, justamente charts, como hacer un chart de tipo, por ejemplo, de barras, para que la visualización de un reporte sea más amigable al usuario. Y finalmente terminaremos con un poco de las ventajas que tiene la herramienta y también con un banco de preguntas que responderé en los últimos 10 minutos. Bueno, vamos con la introducción. EclipseVirt, la palabra VIRT tiene la siguiente abreviación. ¿Qué significa Business Intelligence and Reporting Tools? Aquí, en inglés está clarito que es una herramienta de reportería para inteligencia de negocios. ¿Qué significa Business Intelligence o inteligencia de negocios? Significa, bueno, Business Intelligence es un conjunto en sí de herramientas que nos permiten tomar decisiones en nuestros negocios, justamente para mejorar el desempeño de los mismos. Al ser un conjunto de herramientas, tenemos, por ejemplo, desde la toma de decisiones, desde análisis de información, desde la visualización de la información. Entonces, una parte importante de la inteligencia de negocios, justamente es la visualización de esta información, que puede ser procesada o directamente ya en línea. Entonces, esta información, esta herramienta que hace esta visualización, esta parte de la parte de Business Intelligence, que solo es la visualización, vale recalcar, es la parte de VIRT. Entonces, por darles un ejemplo a la gente que programa herramientas similares de visualización. Hay, a nivel de open source, hay Jasper, por ejemplo, es uno de los, se podría decir, similares reporteadores en este ámbito. Y hay otros más, pero voy a continuar hablando solo de VIRT. Cuando, como introducción, VIRT nace en el 2004 relativamente, es nuevo en la cuestión de reportería, si es que lo queremos ver, empezó con un proyecto de software privado con la empresa Tuate. Esta empresa la donó a la comunidad de Eclipse, que para mí fue una gran decisión para el crecimiento de esta herramienta. La comunidad de Eclipse, como sabrán, está respaldada por empresas como IBM. La comunidad de Eclipse es una comunidad de software libre que mantiene justamente entre sus principales productos del IDE de desarrollo Eclipse, que es famoso por ser uno de los más utilizados en programadores Java, y que también tiene plugins para otros tipos de lenguajes de programación, como PHP, desarrollo. Bueno, en el 2004 Eclipse analiza e inicia el proyecto, y en el 2005 saca la primera versión de Eclipse VIRT. Por eso, cuando, bueno, aquí vale mencionar la palabra Eclipse, que es la comunidad, y VIRT, que es la herramienta. Entonces, generalmente lo más correcto es decir Eclipse VIRT, cuando nos referimos a la herramienta. En actualidad, es considerado uno de los más importantes reporteadores de open source que existen en el mercado. Justamente la charla de acá es para darles una introducción y para que ustedes también saquen sus propias conclusiones, y para que también investiguen un poco más en la herramienta. Un punto importante es que está hecho en Java, basado en el lenguaje Java, y se aplica para proyectos de todo tipo, tanto pequeños, medianos o grandes. En todos los tipos de negocio, en todos los software, se necesita este tipo de visualización de datos. Bueno, voy a explicar la arquitectura a nivel general. Eclipse VIRT está compuesto principalmente por dos partes. En una parte, que llamaremos designer, y por otra, la que llamaremos new way. El designer es la herramienta que hace el diseño del reporte. Ahí nosotros construimos, por ejemplo, las tablas, construimos una etiqueta, le ponemos colores, le ponemos anchos, altos a nuestro informe. En el viewer, en cambio, es donde se ejecuta. Ese es el servidor, el que interpreta lo que se hace en el designer, y se ejecuta acá. Entonces, en el designer, un reporte normalmente, por debajo se construye un archivo XML, que al rato de guardarlo grabamos como rptdesign. Este reporte, obviamente, al rato de colgarlo en el viewer, el viewer lo ejecuta. Generalmente, también lo transforma a un código binario para que sea más rápido. Y lo ejecuta para poder, y en el viewer tenemos las herramientas para poder también exportar a otros tipos de formatos. Por ejemplo, el que es por default es del HTML, con la paginación respectiva. Y tenemos botones de exportar a PDF o Excel, o en hojas de cálculo en general, los formatos CSV, y otros tipos de formato más. Entonces, como este taller en sí es práctico, una vez dada esta introducción, voy a hacer aquí la instalación del designer. Como les expliqué, está compuesta de dos partes, la parte del designer y la parte del viewer. Vamos a ver la parte más, vamos a instalar en esta parte el designer y el diseñador del viewer. Entonces, para esto, yo voy a compartir mi escritorio para que vean, justamente, los pasos que se deben hacer. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Estamos abriendo el programa. Vamos a compartir la pantalla completa. Perfecto. Ahí estamos con la pantalla completa. Entonces, en la diapositiva, en la presentación, existen prácticamente dos pasos generales. Uno, que es la instalación del Java 7. Y la segunda, que es descargar el designer y prácticamente ejecutarla. Para el primer punto, la instalación de Java, bueno, no vamos a realizar la instalación de Java. Es bastante simple, la verdad, tenemos que ingresar a la página de Oracle de descargas y nos descargamos. Si es que es Windows, solo nos descargamos del instalador y ponemos en dónde queremos instalar. Es bastante simple. Pero lo importante de la instalación es justamente las propiedades. Lo que está especificado acá en la diapositiva, que es, bueno, en Windows, ¿no? Estoy hablando directamente de Windows, hay que verificar dos variables, que es el Java Home y el Pad, en la parte de variables de entorno de nuestro sistema operativo. En Windows nos tendríamos que ir, bueno, yo tengo en este caso aquí un Windows 10. Me voy a Settings. En Settings me voy a Sistema. Bueno, hay otras formas. La verdad, no uso mucho Windows, pero para la charla la utilicé. Aquí es System.info. Aquí. Normalmente los Windows tienen esta parte de las herramientas avanzadas del sistema. Entorno. Bueno, en este caso lo tengo en inglés. Y aquí tenemos las variables del sistema. Esta parte es importante cuando hablamos de plataformas Windows. En plataformas Linux es mucho más fácil la instalación, al igual que en Mac. En eso no hay que hacer nada de estas configuraciones. Pero en Windows sí. Y una vez como les explico cómo, se pone aquí en el Java Home, se pone el Pad en donde está ubicado el Java. Entonces tenemos que verificar dónde está instalado. Así es que yo abro aquí un explorador de Windows, me voy acá, me voy a los archivos de programa, vengo Java, el JDK. Y aquí tengo instalado mi JDK. Cuando instalamos el Java, se instala siempre este en el Pad que nosotros le habíamos dicho. Ese Pad donde nosotros le habíamos dicho que se instale, tenemos que ponerle aquí. Entonces ponemos New, ponemos Java Home, y ponemos en el valor la ubicación de la carpeta como está acá. Ahí ya tenemos configurada la variable Java Home. Y luego tenemos que modificar la variable Pad que ya viene creada. Ponemos editar. Y aquí me salen todas las ubicaciones que van a estar dentro del Pad del sistema operativo. En este caso le ponemos Java Home como variable, porque ya definimos la variable anteriormente. Java Home entre porcentajes y ponemos BIM. ¿Qué quiere decir esto? Que definimos por un lado la variable Java Home y en el Pad de nuestro sistema operativo están dentro del BIM del JDK. Entonces si es que yo abro, por ejemplo, acá. Si ven aquí está el BIM. En el BIM yo tengo varios programas. Entre esos del Java o el Java C. Quiere decir al rato que yo les pongo en el Pad automáticamente todos estos comandos, yo los puedo ejecutar desde consola en cualquier directorio. Para que me entiendan mejor, voy a abrir la terminal de Windows. Y aquí estoy con la terminal de Windows. Si yo escribo en cualquier directorio, me puedo ir a la raíz y puedo poner Java menos version, por ejemplo. El comando Java me va a reconocer porque ya está en el Pad, en la variable Pad que acabamos de configurar. Y ahí va a salir la versión de Java. Así es que ponemos obviamente el argumento menos version. Entonces, esto de acá tiene que funcionar bien. Ya sea en Windows o en cualquier otro sistema operativo. Si ponemos Java version en cualquier Pad, yo me puedo ir aquí a cvuser. Daniel. Y puedo poner igual Java menos version. Y me debe también dar lo mismo. Entonces, está a nivel del Pad de todo el sistema operativo. Entonces, yo ya puedo utilizar el Java y aplicaciones Java en general. Entre esas, justamente el diseñador del Eclipse Virtual. Una vez entendido esto, entonces, está correctamente instalado el Java. Lo que hacemos es descargar desde esta página download.eclipse.org. Voy a abrirle la página acá. Bueno, voy a poner en Google Eclipse Beard. Aquí tenemos justamente Beard Download. Aquí les recomiendo que puedan ver la página principal de BLEED donde está toda la documentación. Parte de la presentación he basado en esta documentación. Y aquí tenemos la parte de download. En donde está especificado que nomás nos podemos descargar. Entonces, aquí les voy a, como les hablaba de la arquitectura de BLEED está compuesta por dos partes. El designer que está explicado acá abajo y el viewer, o también se le conoce como runtime, que está en esta parte de acá. Ustedes se pueden descargar otras formas también. Pueden poner all-on-one, que quiere decir todo en uno. Y se descargan el designer y el servidor ahí mismo. Si ustedes ya tienen el Eclipse instalado, pueden descargarse también los plugins necesarios solo para que ya tengan la funcionalidad del Beard. En este caso, para el taller, voy a hacer una instalación que es una de las más simples y más fáciles para introducirse en el mundo de Beard, que es instalar el designer y ya posterior le instalaremos el runtime. Entonces, cuando descarguemos el designer que pesa alrededor, que lo tengo acá ya descargado, estamos utilizando la versión 4.5 del Beard también. Tengo en el escritorio, yo puse acá, en taller, tengo aquí las descargas que vamos a necesitar. Si hago una descarga en el designer, tenemos esta parte acá. Entonces, desde aquí el designer que pesa a 100 MB más o menos. Y listo. Entonces, como estamos ahorita a instalar el designer, vamos a instalar entonces, una vez descargado, que es un archivo SIT, vamos a hacer clic derecho en el sistema operativo que estemos y vamos a descomprimir. Yo lo voy a descomprimir acá. Bueno, hasta que se acaba de descomprimir, recalco que el el Beard que estamos utilizando es el 4.5, como pueden ver aquí, Resigner 4.5. Una vez que ya se descomprime el designer, tenemos una carpeta Beard y tenemos estas carpetas y estos archivos. Aquí le voy a cambiar, le voy a renombrar para, le voy a poner designer para saber que es el diseñador. Y voy a, y pueden ver aquí un ejecutable, ¿no? Este es del archivo Beard.exe. Igual en, en Linux, por ejemplo, puede ser el Beard punto, simplemente Beard o Beard punto sh. Y ejecuta. Bueno, en todos le hacemos doble clic, en este caso en Windows igual doble clic y debería abrirse nuestro diseñador como tal. Vamos viendo, vamos viendo que se creó una carpeta Workspace y está aquí. Yo le voy a, espérenme un segundo que aquí tengo abierto otro, ya. Para que no se confunda. Aquí está abierto el designer. Al rato que se abre ya esta ventana, no nos dio ningún error, es que está completo, está satisfactoriamente instalado el diseñador. Entonces, antes de explicarles que cada parte de este de acá, de esta herramienta, voy a poner cómo crear un reporte nuevo, porque ahí sí vamos a ver toda la funcionalidad. Entonces voy a poner aquí un nuevo reporte o desde File, New Report, cualquiera de las dos opciones da exactamente lo mismo. Y vamos a poner aquí el nombre de nuestro, de nuestro informe. Voy a poner por ejemplo aquí, taller.rtdesign. Como les decía, esta es la extensión. Por debajo es un archivo XML. Aquí abajo nos aparece la locación, bueno, el directorio, la carpeta donde vamos a grabar. Por default se creó dentro del mismo directorio donde está instalado el designer. Para casos del taller, lo voy a dejar ahí mismo. Ustedes pueden cambiarlo quitando acá y poniendo browse en el que ustedes quieran. Voy a poner Next. Y aquí me aparece qué tipo de reporte quiero crear. Por default me aparece el reporte de tiempo blanco, o sea, desde cero. Pero también puedo crear yo desde una plantilla. Como pueden ver hay varias plantillas un poco pre-hechas para que tú lo utilices en base a eso. Para la cuestión nosotros de una primera introducción vamos a utilizar el que entiendan paso a paso cómo es el motor de Birkin, cómo generar un reporte. Entonces voy a poner blank report y voy a poner finalizar. Entonces al rato que pongo a finalizar me sale aquí mi plantilla a la derecha. Este es mi espacio principal de trabajo donde yo voy aquí a diseñar mi reporte. Aquí vamos a arrastrar las etiquetas, si queremos imágenes, si queremos tablas. En sí, aquí vamos a ir construyendo. Y tenemos al lado izquierdo, tenemos una paleta donde justamente están las cosas que podemos ir arrastrando. Podemos poner una etiqueta por acá, podemos poner algún grid, alguna tabla, lo que nosotros queramos. Por ejemplo voy a poner aquí una etiqueta, una label, voy a arrastrar como pueden ver. Y voy a poner aquí prueba de Birkin, por ejemplo. Voy a grabar y tenemos ahí la etiqueta. Tenemos acá todos los componentes. Como segunda pestaña en esta parte izquierda tenemos el Data Explorer. El Data Explorer aquí es un punto importante donde tenemos los Data Sources. Los Data Sources en Birkin significan las fuentes de datos. Una fuente de datos, por ejemplo, puede ser una base de datos, puede ser un archivo plano, puede ser un archivo Excel, puede ser un archivo XML, puede ser un servicio web. Las fuentes de datos desde donde yo voy a sacar los datos. Los Datasets son los conjuntos de datos. Por ejemplo, un conjunto de personas, un conjunto de datos de ventas, un conjunto de datos de países, que pueden ser un dataset. Por ejemplo, una base de datos puede tener varios datasets. Bueno, y otros tenemos acá Data Cubos, reportes de parámetros y variables, que para el caso de esta introducción no lo vamos a ver por la brevedad del asunto. Y tenemos acá un Resort Explorer donde está la... básicamente como un explorador del Resort Explorer, donde están todos nuestros recursos. Acá abajo está Logline. Este también es importante. Aquí te aparece en forma de árbol cómo están tus recursos y tu reporte. Vamos a ir creando cosas y vamos a ver cómo se van alterando acá. En el... en el... en la parte de la derecha tenemos acá abajo de esta parte de donde está nuestro reporte, cuatro pestañas. La primera que significa Layout, que es donde nosotros vamos a modificar los datos y donde nosotros vamos a iterar los datos que queramos presentar. Es la parte donde nosotros vamos más a jugar acá. Tenemos el Master Page, como su palabra en inglés lo dice, es la página principal. Acá nosotros vamos a poner, por ejemplo, voy a poner aquí también otra etiqueta, puedo arrastrar. Solo vamos a poner aquí el encabezado y el footer del reporte. El encabezado y el pie. Entonces yo puedo poner aquí igual una etiqueta. Voy a poner aquí encabezado. Vamos a poner directamente taller de VIR, por ejemplo. Listo. Tenemos acá otra pestaña más que se conoce como Script. Aquí es para configuraciones avanzadas. Nosotros podemos programar en JavaScript nuestros reportes. No lo vamos a, en este caso, a topar. Y tenemos justamente el XML Source, que es el resto que vayamos haciendo en la parte del diseñador. Pero ya a nivel ya de XML, ¿no? A la larga, el archivo, como vimos en arquitectura, genera el diseñador un archivo XML. Y este es la fuente del XML. Perfecto. Entonces, y luego finalmente la parte que nos toca ver es la parte inferior. Tenemos aquí un Property Editor. Justamente donde están las propiedades de nuestro elemento seleccionado. En este caso, aquí, es que yo selecciono, en el MasterPage, por ejemplo, que estábamos aquí, taller de VIRT. Yo puedo poner en el encabezado, puedo seleccionar más grande. Entonces, aquí tengo las propiedades generales. Puedo poner un tamaño de 18. Entonces, aquí ya voy jugando un poco con el diseñador. Puedo poner un color de background o puedo poner bordes. Puedo poner, por ejemplo, un borde en la parte inferior. Esto es bastante similar a otros programas. Entonces, es bastante amigable. No hay donde perder. Si quieres editar, haces doble clic. Le cambias, por ejemplo, a taller de VIRT. Le guardamos. En el pie de página siempre recomiendo dejar esta etiqueta que te genera el Eclipse, que es la hora de generación del reporte. Le vamos a dejar ahí. En la parte del layout, entonces, ahora sí vamos a ver ya datos reales. Vamos a configurar un data source y lo vamos a iterar acá. Entonces, para crear los data source, he creado tres tipos de archivo para, como muestra. Tenemos aquí, tengo yo en esta carpeta que dice data sources, tengo un archivo que está hecho en blog de notas, que se llama personas. Le voy a abrir, por ejemplo, y tengo acá. Tengo las personas. Tengo, por ejemplo, en la primera línea, es como el encabezado de mi formación. Y luego tengo aquí Daniel Cárdenas, la edad, por ejemplo, el sexo. Y así tengo con varias personas. Esto es una fuente de datos, es un archivo. En este taller vamos a hacer un archivo, con un archivo Excel. Y si alcanzamos, con la base de datos también. Entonces, voy a poner acá. Tenemos Daniel. Ya tengo mis datos. Voy a crear otro más, por ejemplo, aquí. Otro Juan. Voy a poner Juan. Pérez, por ejemplo. Arriba había María Pérez, acá Juan Pérez. Voy a poner también con tigre. Me pongo acá la tigre. Ya. Juan Pérez. Pongo, por ejemplo, él tiene apenas 17 años y es masculino. Guardo los datos. Y tenemos acá. Ya tenemos aquí nuestra fuente de datos. Está en mi escritorio, en la carpeta abierta. Entonces, voy a crear mi fuente de datos para el reporte. Entonces, pongo New Datasort, hago clic derecho. Y aquí me aparece ningún sinnúmero de fuentes de datos. Como les decía, podemos hacer web services. Podemos utilizar un archivo de datos de XML. Un archivo de fuentes de datos de Excel. Aquí también podemos conectarnos a bases de datos, como el Cassandra o el MongoDB, que son ya de Big Data. Y tenemos también Poho o Script Datasort, que sirven netamente para complementar la parte de Java. Son bastante útiles y son unos programadores en Java también. En este caso, el archivo que acabé de crear con un blog de notas es de un archivo plano. Y le voy a poner este como flat file. Voy a poner acá Next. Ah, le voy a poner el nombre de la fuente de datos importante. Entonces, aquí le voy a poner, por ejemplo, archivo plano. Para saber que esta fuente de datos viene de un archivo plano. Pongo Next. Y me aparece que seleccione la carpeta de dónde quiero sacar los datos. Entonces, voy a poner, no voy a poner absoluto porque está en mi escritorio. Voy a irme a la carpeta VIRT, Satasources, y aquí estaba la carpeta donde tenía yo mi archivo personas de XT. Voy a poner Test Connection. Lo que hace este Test Connection es verificar si esta fuente de datos existe. En este caso, como es un directorio, va a poner que no hay problema. Y me sale que está satisfactorio. Pongo finalizar. Y ya está creado aquí mi fuente de datos. Ahora, lo segundo que tengo que crear es, ya tengo una fuente de datos, ahora sí necesito sacar mis conjuntos de datos. En este caso, voy a sacar un conjunto de datos que se llama Personas. Entonces, voy a crear un nuevo dataset. Y le voy a llamar, por ejemplo, a este PersonasDataset. Me voy a poner, que sale de la fuente de datos de acá, de archivo plano. Le pongo Next. Y aquí me dice que seleccione, por un lado, el archivo, la excepción del archivo. No me parece mi archivo, tengo que ponerle que es TXT, porque yo le grabé como Personas.txt. Le pongo OK. Y me salen aquí los archivos que están en esa carpeta que configuré. Al rato de seleccionar el archivo TXT, me reconoce automáticamente, como pueden ver, el encabezado de mi archivo. Nombre, apellido, edad, género. Me reconoce acá. Entonces, yo lo que voy a decir en esta parte es, de ese archivo, qué columnas voy a necesitar para mi report. En este caso, yo voy a utilizar todo. Puedo seleccionar todo y poner este botón, o simplemente el botón de acá, que es añadir todo. Entonces, aquí tenemos el nombre, como nosotros queremos verlo en BERT, el original name, como está en nuestro archivo, y el tipo de datos. Esta parte, generalmente, no cambia mucho, pero... Aquí, ah, bueno, aquí tenemos que verificar el tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, edad, sabemos que es un tipo de dato numérico, entonces le hago doble clic y le cambio. Digo que el tipo de dato acá no es de tipo string, sino de tipo íntegra. Como sabrán, tenemos varios tipos de datos en programación. Normalmente los más utilizados desde el string, que es la cadena de texto, íntegra, y también flow a dos decimales, que son datos con dos decimales. Aquí también puedo decir cuál quiero que vaya primero, poniendo up, dot, down. Le voy a dejar el mismo orden, nombre, apellido, edad, género, me parece bien. Voy a poner el género antes, tal vez. Pongo aquí finalizar. Y me sale esta pantallita que me sale que de los select columns, que es lo que hice, en la siguiente fase, me sale que aquí están ya configurados estas cuatro columnas. Que son las de salida. Yo estoy de acuerdo. Aquí yo puedo hacer clic. Entonces, estas propiedades de acá no las vamos a ver. Vamos a ver la parte de Preview Results. Yo puedo ver acá cómo está mi fuente de datos actual. Entonces, mi cd datos me sale en base a lo que yo configure. Y está bien, me sale todos los datos que están en el archivo. En el orden que yo configure, aquí está edad y género. Acá está género y edad, porque así lo configure mi cd datos al rato de sacar. Pongo OK. Y ya cuando tenemos el Preview Results, tenemos ya configurada nuestra fuente de datos. Y simplemente para poderlo hacer, un reporte visual, lo más fácil es arrastrar el dataset a la parte de acá. Yo voy a poner aquí, me dice qué datos quieres visualizar. En este caso voy a visualizar todos. Y automáticamente van a ver que me sale aquí una tabla. Entonces acá, como pueden ver, me generó una tabla automáticamente, me puso el encabezado. Los mismos nombres del encabezado que tenía en el archivo. Y acá me pone como variables dinámicas en corchetes cada uno de las, de lo que va a iterar. Entonces me creo, como pueden ver, una tabla. En la parte de aquí tengo un header, que es importante, donde yo puedo crear el encabezado y cambiar. La parte del detail, que es la parte que va a iterar. Y la parte del footer, que es la parte igual, constante, que va al final del reporte. Si quiero ver cómo está yendo mi reporte ya en ejecución con el designer, inclusive yo lo puedo ejecutar. ¿De qué manera? Y aquí lo puedo poner ver reporte en WebViewWeb. Y me va a preguntar, bueno, los permisos necesarios. Allow Access. Ya no, tengo que confiar primero en qué navegador web va a ejecutarse. Entonces tengo que poner aquí Windows Preference y aquí tengo Web Browser. Y aquí tengo que decirle en qué navegador web se va a utilizar. Entonces yo le voy a poner aquí, que es en Chrome. El Chrome, si es que no me equivoco, está instalado en el C, Program Files. Chrome, ¿dónde estás? Google. Está en el IACAM. Aquí está Google Chrome. Application y el ejecutable del proyecto. Aquí le voy a poner el nombre. Y listo, ¿ok? Voy a poner que este es por default. Aplicar. Ok. Voy a poner nuevamente ejecutar en el Viewer. Y ahora sí ya se me va a abrir en el Chrome que le tenía yo ya abierto. Aquí voy a visualizar el reporte que acabé de hacer con el diseñador. Esperamos un momento mientras procede a la información. Y me aparece. Me aparece en una primera instancia a través de detallar de VIRT, que es el encabezado. Prueba de VIRT, que fue la etiqueta que puse. Y la iteración de los datos. Como pueden ver, el encabezado sale un poco más de negrilla y cada una de las iteraciones. Esa es en sí una funcionalidad bastante básica y bastante ágil para hacer un reporte. Ahora vamos viendo las cosas chéveres que tiene el VIRT y que son fáciles de configurar. Por ejemplo, cuando tenemos un listado de datos, lo primero que se nos pide o que es interesante ver a nivel visual, que se enteren, por ejemplo, los impares de un color y los pares de otro color, por ejemplo. Eso podríamos hacerlo, por ejemplo, con un highlight. Aquí vamos a ver en las propiedades. Cuando yo selecciono la tabla, tenemos acá los highlights. Yo puedo poner aquí añadir un highlight y le digo. Aquí, cuando pongo highlight me dice que pongo aquí una sintaxi llave speed. Ingreso acá. Y yo sé, por ejemplo, para los highlights, tenemos aquí el rowNum es el número de la fila. Por ejemplo, empiezo de la fila 0123. Entonces, en programación se utiliza el porcentaje 2, que es para sacar el módulo, o sea, el residuo. Yo sé que los impares tienen un residuo de 1, los pares un residuo de 0. Entonces aquí le puedo poner que los que son con residuo 1 tengan el color de fondo, por ejemplo, un poco más gris. Y le pongo OK. Y le pongo guardar. Y le vuelvo a ejecutar el reporte. Pero el highlight le creé a nivel de tabla. Perdón. Tengo que remover. Y le voy a ejecutar a nivel de fila, porque las filas yo quiero ver en pares o impares. Entonces, de nuevo, voy a poner aquí la función. Aquí me devuelve el número de fila que estoy iterando desde el rowNum. Le saco el residuo y le pongo OK. Le pongo, si es que es igual a 1, por ejemplo, el background de gris. OK. Y ahí sí ponemos... Le grabamos y ahí sí. Estoy seleccionando la fila, ¿no? Entonces debería... Ahorita vuelvo a ejecutar. Y como pueden ver, me aparecen las pares de un color y las impares que les puse con el color de fondo gris. Esto, por ejemplo, generalmente se pide bastante en reportería. Es una parte visual, ayuda a la parte visual para no perdernos en un listado. Otra de las partes importantes del VIRDES es el agrupamiento. Entonces, para eso voy a crear otro dataset, en cambio ahora con un archivo de Excel. Por ejemplo, aquí tengo un archivo de Excel que se llama ventas, por ejemplo. Voy a abrir. Y tengo aquí, por ejemplo, una categoría que es de celulares, marca y ventas. Una fuente de datos bastante simple. Pero que nos va a servir para entender la funcionalidad. Entonces, en data sources voy a crear ahora otro data source y le voy a poner Excel. Y aquí le voy a poner aquí también Excel, por ejemplo. Data source, voy a poner Next. Me dice que seleccione el archivo. Mi archivo está, le puedo poner absoluto porque me busca en toda la máquina. Puedo poner C. O bueno, directamente en Desktop. VIRDES, data sources, y aquí tengo ventas. Le pongo Test Connection para que verifique si existe ese archivo o si es. Le pongo finalizar. Y ahora sí creo otro dataset. Entonces aquí se pone interesante porque en un mismo reporte yo ya puedo mezclar varias fuentes de datos. Entonces aquí yo voy a poner Seleccione el Excel y aquí voy a poner, por ejemplo, ventas, data set. Voy a poner Next. Y automáticamente, como pueden ver, me reconoce los encabezados también de mi Excel. Y me pone aquí por default para que yo los importe. Voy a importar los tres. Y aquí en ventas yo también puedo poner que este es de tipo, por ejemplo, decimal. O tipo floral, más o menos pequeño. Y pongo finalizar. Pongo Preview Results y pueden ver que aquí tengo justamente también ya mis fuentes de datos que yo tengo acá en Excel, como pueden ver. Pongo OK. Y de la misma manera yo voy a coger y arrastrar. Voy a decir que voy a seleccionar todas las columnas. Y ahora ya tengo acá abajo la iteración en cambio de mis ventas. Voy a poner Play para ver cómo va mi reporte. Y en efecto, tengo acá por un lado la iteración de las personas y acá por otro lado la iteración de las ventas, como tal. Aquí, como pueden ver, no hay una separación entre los dos. Entonces, yo aquí, si yo quisiera poner un título, o podría agregar una etiqueta entre las dos tablas. O en el encabezado de la tabla, yo podría crear aquí una nueva fila. En la parte de encima. Y poner aquí, por ejemplo, ahí se le agraba una etiqueta aquí. Y le pongo list ventas, por ejemplo. En mayúsculas. Al igual que en hojas de cálculo, yo puedo coger estas tres columnas, seleccionar estas tres celdas, perdón, y poner Merge. Entonces, automáticamente se me pone, automáticamente en el medio. Si yo no quiero en el medio, me voy a Propiedades. Y en general yo tengo aquí para ponerle a la izquierda, en el medio o a la derecha. Lo voy a dejar en el medio. También le voy a poner un poco más grande. Le voy a poner el tamaño, por ejemplo, de unos 18. Para la cuestión de la prueba, vamos a dejarlo por ahí. Y voy a poner acá, voy a poner Play. Y voy a tener acá el título y vamos a tener esto de acá. Está claro por esa parte de acá. Aquí tenemos que poner, por ejemplo, formato. Formato de ventas. De esos ventas no me salen. Primero les voy a alinear a la derecha. Entonces es bastante... Aquí tenemos todo para alinear. Y ponemos como son de tipo numérico, me aparece acá, Format Number, en las propiedades. Y ponemos aquí, por ejemplo, Curren, si quieres de dinero. Le pongo Guardar. Y la siguiente vez que ejecute, ya me debería dar alineado a la derecha y ponerle con dos decimales. Voy a cerrar acá todas las pestañas que se me han abierto. Listo. Vamos a ver la parte gráfica un poco, que es como son con los charts. Yo quiero, por ejemplo, dibujar aquí unas ventas. De cada producto yo puedo poner aquí dentro del mismo footer. Yo puedo aquí unir las tres celdas, por ejemplo. Voy a poner Mercer. Queda aquí en el footer de la tabla no hay nada. Y voy a añadir una gráfica. Por ejemplo, aquí el chart. Le voy a arrastrar. Se me arrastró otro que no es. Se me arrastró otro componente, que es Crosstab, que es para hacer un poco de cubos. Aquí voy a poner el chart. Le voy a arrastrar al footer. Esto también me permite hacer gráficos rápidamente. Entonces yo puedo aquí, por ejemplo, decir que quiero un gráfico de barras. Entonces me voy a la parte de seleccionar los datos y me dice cuáles son las series. Yo, por ejemplo, quiero que salgan abajo, por ejemplo, la categoría. Y en la, perdón, aquí serían las ventas, para que se reflejen en Y, hacia arriba las ventas. Y abajo, por ejemplo, por categoría. Yo puedo poner acá, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, aquí quiero cambiar algún texto. Por ejemplo, no quiero que salga series 1, sino que quiero que salga algo adicional. La leyenda, si quiero que se vea o no se vea. En círculo, las configuraciones avanzadas. Pongo aplicar, pongo finalizar, pongo guardar y vamos a ejecutar nuevamente. A ver si es que configure bien el gráfico. Tenemos acá y tenemos acá, justamente en base a lo que nosotros tenemos los datos de acá, tenemos las ventas también que se nos despliegan. El gráfico también lo podemos cambiar automáticamente. Por ejemplo, yo quiero, yo no quiero ya barras, yo quiero chopay. O sea, un pastel. Le pongo aplicar. Verifico las series también, si están las mismas. Yo creo que sí, las mismas me funcionan. Pongo aplicar, finalizar. Pongo guardar. Y pongo ver el reporte. Y tenemos acá el chart title. Estos textos lo pueden configurar ahí mismo en las configuraciones del gráfico. Lo pueden quitar o poner. Y una de las cosas que se me estaba escapando del contenido es la parte de la exportación a otros formatos. Aquí yo tengo, por ejemplo, la export data. Yo puedo tranquilamente aquí poner exportar data a archivos CSV. O ver el reporte en otros formatos como PDF. Por ejemplo, pongo OK. Y se me carga en PDF. Yo puedo abrir el PDF. Y se me carga automáticamente en PDF. O desde el mismo designer también puedo ver. Puedo poner aquí ver como PDF. Y se me ve ya como PDF directamente. Así de sencillo. No hay, no hay, no pueden ver, es nativo. La ventaja del VIRT es que se crea en HTML. HTML es un lenguaje que se puede abrir como un blog de notas. Y que puede ser interpretado por cualquier motor. Y generar archivo Excel, archivo PDF, inclusive, o CSV, cualquiera de otros formatos. Todos los formatos soportados están acá, como pueden ver. Vamos a regresar a la... Esto con referencia. Voy a centrarme ahora en la parte de la... Voy a dejar de terminar de compartir para explicarles un poco ya las ventajas del VIRT. Perfecto. Entonces, bueno. Voy a la parte... Hemos visto la parte de la instalación. Vamos acá a ver un poco las ventajas. Recuerda el tiempo. Bueno, veo que hay bastantes preguntas que me están enviando. Ya vamos a responder en los últimos 10 minutos. Si no, les voy a dejar en la última diapositiva mi correo electrónico para que ustedes me puedan, con toda la confianza, hacer cualquier tipo de preguntas de esta herramienta. Las ventajas del VIRT, desde mi punto de vista, la principal es que tiene por detrás una comunidad open source activa, en este caso la comunidad Eclipse, que es la que siempre está posteando en foros, actualizando los documentos, creando tutoriales de todas las herramientas y funcionalidades que tiene. Es basado en web y HTML. Este es un punto importantísimo. Todo ahora es web. Todo está en la nube. Y un reporteador nativo que esté hecho en web y HTML, que te arroje en primera instancia web, es súper bueno. Así, tú lo puedes embeber en cualquier tipo de aplicaciones. Y como pudimos ver, es muy fácil de exportar a PDF, a Excel, a cualquier otro tipo de formato. Otra de las ventajas es que se puede intercambiar datos de información entre varios depositorios de datos. Justamente yo hice un reporte que tenía dos tipos de datos, el archivo plano y el archivo Excel. Podemos también hacerle con base de datos, es algo similar, hay bastante documentación. Pero lo interesante es que se puede integrar. Por ejemplo, tú puedes crear una fuente de datos de un archivo plano y conectarte a la base de datos, y los dos conectarte y generar un tercer reporte. Hay cosas muy chéveres que con otras herramientas se puede hacer un poco más confuso. Esto es súper, súper fácil. Tenemos también Scripted y DataSort y Poho DataSort, que son netamente propios de Java. Para programadores en Java hay un plus aquí que si tú ya tienes tus servicios hechos, ya lo haces directamente. Aparte, como es basado en web, te permite programar en JavaScript. Eso también es súper importante para la integración y visualización. Sin necesidad de exportar a PDF o algo, tú en web puedes crear cosas interactivas muy chéveres. Es desarrollado en Java. Eso quiere decir que el designer que volvimos ahorita se puede abrir en cualquier plataforma. Por ejemplo, en Linux, Windows o Mac. Es multi-hilo. Esto es importante, que el reporteador avanza bastante concurrencia de usuarios. Si todos comienzan a sacar reportes, tiene un buen soporte para multi-hilo. Es software libre, aunque ya lo hablé, pero igual vale mencionarlo. Software libre tiene entre sí la comunidad, que es software libre. Pero que tú también puedes ver el código, cómo está hecho el VIRT. Y tú, si no te gusta algo, vos coges y lo reprogramas y lo ajustas a tus necesidades. Tiene una funcionalidad de crosstaff, que es algo así como crear un cubo de datos. Tú puedes cambiar las filas por columna y viceversa. Varios tipos de gráficos, como vimos, hicimos un char y una barra súper sencillo. Y bueno, para mí, yo creo que en general también para la experiencia que la gente que utiliza VIRT, la curva de aprendizaje es bastante fácil y tiene una interfaz amigable. Y no solo si es que tú utilizas, como vimos de ahorita, yo no utilicé ninguna línea de código, solo utilicé fuentes de datos. Entonces, tú puedes tener varios de tus programas en Python, en Ruby, en PHP y en .NET, en cualquier tipo de lenguaje. Y el VIRT se acomoda simplemente porque tú solo le configuras las fuentes de datos y de dónde tiene que sacar. Esas en sí son las ventajas. Entonces, vamos a pasar un poco a ver un poco las preguntas. Para ver, bueno, voy a poner un poco acá también las referencias. Aquí, todo lo que yo he hablado, la mayoría está en la página oficial de VIRT, que siempre como autodidactas les recomiendo que se vayan siempre a la página oficial de la herramienta. Ahí está la verdad. Luego, obviamente, más tutoriales que también están en la página oficial. Por ejemplo, aquí les dejo cómo conectarse a, por ejemplo, un ejemplo con JDBC, que es bases de datos. Y aquí cómo instalar la parte del VIEWER, que es la otra parte del servidor. Vamos a ver, vamos a ver un poco ahora sí las preguntas. Voy a leer por aquí, si veo que hay un poco de... Ya, por ejemplo... Por ejemplo, acá tengo una pregunta, me dice, si yo tengo Eclipse C++ y Android Studio instalados en una misma máquina en el emulador, ¿me puede generar problemas? Sí, yo lo que recomiendo cuando tengas instalado otros IDs de desarrollo, instálalo aparte como lo tengo yo. No lo instales en el mismo Eclipse que tú desarrollas en Android o desarrollas en C++ o en PHP o en Java. Mejor instálale aparte el designer, para que no tengas conflicto con las versiones de Eclipse. Entonces es como otro programa totalmente diferente. Sí, la parte, veo que también querían ver la parte de la base de datos por cuestiones de tiempo, no lo vamos a alcanzar a ver. Pero, como les digo, voy a dejar mis datos acá para que yo van a darles un ejemplo. Es bastante simple, la verdad es bastante simple. Ah, de lo que veo es una pregunta importante que es de los subreportes. Es decir, que se pueden hacer subreportes, por ejemplo, en Jasper puedes hacer subreportes. Eso quiere decir que tú creas un reporte master y ese creado, puedes ver un subreporte de otra fuente de datos. Es totalmente factible, el subreporte es de envío también y de hecho es un poco más simple. Tú lo único que tienes que hacer es crear el reporte igual, el reporte hijo y luego le envías los parámetros. Como les digo, aquí está toda la fuente de información, pero sí es factible. Es totalmente factible y de una manera mucho más ágil. Vamos viendo, por acá tenemos, claro, aquí tengo de Leonardo Gutiérrez, hace una pregunta que dice, si es más o menos superior a Jasper. Esa pregunta es un poco delicada. La verdad, lo que yo recomiendo ahí es prueben las dos herramientas y saquen sus propias conclusiones. Pero si es que me preguntan mi punto de opinión, yo por ejemplo, me parece mucho más amigable el VIRT. Y prácticamente hacen las mismas funcionalidades. Una pregunta de Juan Ochoa, dice, ¿se puede conectar con PHP? Aquí es importante que es independiente, que entre las ventajas que puse, que es independiente del lenguaje. El VIRT lo tenemos que ver como un generador de reporte, que se conecta a una fuente de datos. El lenguaje de programación se vuelve totalmente, en ese caso, un poco trivial. Si tú quieres, si tú tienes, por ejemplo, en PHP construido tu servicio, un servicio que ya te genera la lista de ventas, por ejemplo. Lo que yo recomiendo es que generes un servicio web con PHP y que lo llames del VIRT de ese servicio web, por ejemplo. Y lo automáticamente ya te integra. Ahora, visualmente, como es web, tú lo puedes, como es web, tú puedes, en tus páginas de PHP, Python, Ruby, tú puedes enbeber el HTML dentro de tu reporte. Y tranquilamente tienes esa salida. Que sea hecho en Java, el VIRT no es ningún tipo, no tiene ningún tipo de bloqueo para que lo utilices con cualquier otro tipo de lenguaje. Justamente ahí a José Aurelio, también justo preguntaba justamente esto. Espero haber aclarado. Si no, como les digo, voy a dejar mi correo electrónico para todas las dudas que hayan surgido y para aclararlas. Ya, me pregunta Héctor Iván Reyes las versiones de mi ordenador. Yo hice este taller ahorita en Windows 10 con Java 7, que es el requisito para tener el VIRT 4.5. Andrés Bastido nos pregunta si el render de los reportes se lo hace en el server o también se puede ejecutar en el render en el cliente. Esta es una muy buena pregunta. Voy a poner acá, antes de nada, voy a poner en mi última diapositiva, justamente las preguntas las puedan hacer en cualquier otro tipo de contacto que tengo. En esta pregunta de Andrés Bastida, el render de los reportes se lo puede hacer de varias formas. Es un poco el dinamismo que tiene VIRT. Tú puedes instalar el servidor de VIRT, como tal el viewer, en una máquina stand alone, en un servidor. Y todas tus aplicaciones web o clientes las pueden apuntar y a la larga el VIRT lo que te genera es lo que vos le pidas. Dame el PDF de este reporte o dame el HTML de este reporte o dame el Excel. Entonces tú lo puedes embeber en cualquier tipo de aplicación y lo instalas así como stand alone. Eso es lo que yo recomendaría si tú tienes un stand alone que genera reportería y tú solo llamas a los reportes. ¿Cómo llamas a los reportes? Los llamarías vía un URL. Cuando tú lo cuelgas en un servidor de VIRT, tú tienes un pad, un URL donde verías los parámetros que tendrías que mandar para que te ejecute el VIRT correctamente. Bueno, como les digo, aquí les dejo mis datos de contacto. Les dejo el Twitter, el correo electrónico, el contacto en... Les recomiendo que me escriban un correo electrónico si son dudas específicas o cualquier tipo de información. Estén atentos al Twitter o al canal. Bueno, me pueden también llamar por Skype. El tiempo ya se nos ha agotado, entonces mando saludos a todos. Quisiera hacer un pequeño paréntesis de ahorita que está el final. Mi país, como sabrán, tuvo un terremoto un poco fuerte hace unos días. Y quiero agradecer toda la ayuda recibida alrededor del mundo de los latinoamericanos. Y principalmente también por la solidaridad y la unión que ha habido entre los ecuatorianos para pasar este mal momento que se nos vino. Muchas gracias a todos. Que tengan una linda tarde. Gracias. Gracias.